Número 1. ¿Cuándo termina la tarea? O ¿A qué hora termina la tarea? 2. ¿Dónde pone el profesor los papeles? 3. ¿Quién lee el periódico? 4. Los muchachos están subiendo las escaleras. 5. Yo estoy pensando en la familia. 6. Los profesores están ayudando a los estudiantes. 7. Ella sabe escribir. 8. Las mujeres llegan a las 11 menos cuarto. 9. Usted se va a las 7 y 20. 10. La gente debe trabajar. 11. El muchacho podría venir. 12. ¿Puedes escuchar? 13. Soy profesor. 14. Están en la biblioteca. 15. Está feliz.